... ... Continúe ... Polinesia, torre, comina pista Polinesia, recibida Polinesia, autorizado, toma y despegue, pista 04, viento, 010, grado, 1, 0, 2 Autorizado, toma y despegue, pista 04, 2, 3, 2 Autorizado, toma y despegue, pista básicamente afümüzde ¿Por qué? Creo que tengo un punto extraña. Ahora, tengo MJ aplic임. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.